Hola Lucas, feliz cumpleaños desde México, tu amiga Rebeca Manríquez, aún sin maquillaje. Te desea que pases un feliz día y bueno, ya casi una feliz noche porque supongo que en Brasil ya es tarde. Te mando un abrazo con todo mi cariño, te deseo lo mejor de la vida. Gracias por tu cariño, por tus peticiones, por tus saludos. Que Dios te bendiga y te quiero mucho. Estamos en contacto a través de este medio. Hasta pronto. ¡Felicidades! ¡Felicidades!